¡Suscríbete al canal! La verdad es que si una está bien estructurada y tiene argumentos sólidos, ignorarla es un acto de inmadurez y te hará parecer un marica, porque ésta, en su misma definición, explica que es algo positivo. Esto debería tomarlo en cuenta cualquier creador de contenido, no solo un artista, ya sea un youtuber, un dibujante, un animador, un blogger, etc. Una opinión negativa es a veces mucho más útil que una positiva. Teniendo todo eso aclarado, me gustaría presentarles el síndrome del niño burbuja que tiene el protagonista de este video. Y no, no hablo de que es vulnerable a enfermedades. Hablo de que él mismo es responsable de vivir en su propio mundo en donde finge que nadie puede decirle cosas feas. Mi imaginación y yo es un webcomic de cuatro viñetas con el que probablemente te hayas encontrado más de una vez en Facebook. Nos cuenta la historia de Yamil y sus amigos en su vida cotidiana. O bueno, a veces. Ah, ya iremos a ello. Con solo ver las imágenes en el video te darás cuenta de que están de la puta mierda. Y esa es la principal queja de los lectores de este sujeto. Pero no te molestes en ir a decírselo, no te escuchará. En su lugar, te bloqueará porque cree que las críticas son malas y es inmune a ellas. Pero antes de tirarle mierda a su persona, pasemos a revisar por qué hay tanto alboroto con su trabajo. ¿Cómo es posible que haya gente que le gusten estos monitos chinos? Es verdad, qué molestos. ¿Dibujos chinos? ¡Son dibujos japoneses! ¡Ay, me siento identificada! A mí tampoco me gusta que los llamen chinos, porque mi sentido de rumor es equivalente al de un zapato. ¡Soy tan llandero! ¡Genial, Amber, te espero! Hoy tengo pensado confesarle todo lo que siento. Cuando acepté mis sentimientos, le haré muchas cosas. Le haré... No voy a leer esa wea... Pero primero, debo guardar mi porno. Porque a los pubertos de mierda les gustan las mujeres pervertidas que todavía tienen revistas porno. ¿Verdad? Amber, ayúdame por favor. ¿Qué sucede, Yomi? Ese chico no deja de acosarme. Me sigue a todos lados. Estoy cansado de que... Estoy cansado de que... Estoy cansado de que me rechacen. Oye, déjame a Megan Paz. Yo también soy una fracasada y no ando persiguiendo a todos. Yo también soy un fracasado. ¡Qué estupidez, weón! Si así funcionara esta mierda, el mundo sería mucho más sencillo. Además, ¿por qué dice tan bien? Digo, acto 1. Este animal sigue a esta mona. Acto 2. La mona dice que la están acosando. Acto 3. La mona de pelo naranja dice que ella también es una fracasada. También es una fracasada. Implicando que ella lo está llamando fracasado. Acto 4. El tipo dice que también es un fracasado. Y la tipa se sorprende. Oh, ¿tú también eres un fracasado? No lo sabía a pesar de que lo acabo de decir. Así que, ¿tú eres Dieter, el hermano de Amber? Ah, así es. Oigan, ¿ustedes dos? Se ven bastante fuertes. ¿Podrían ayudarme con estas cajas? Nos quitamos las camisas porque somos sensuales, sudorosos y musculosos. Gyankar, un gusto. Pero mira esos cuerpos sabrosos. ¡Cáncer! Oh, a las niñas les gusta el yaoi. Así que voy a poner monos feos para que les sangre la nariz. ¡Eso es gracioso! Y ya mil tiene hasta para los pedófilos de Closet. ¡Yay! Ese es el principal problema de sus mierdas. Todos sus personajes y situaciones son clichés. Y fetiches otakus que seguramente copió del anime más reciente que vio. ¿Un bravucón alto y fuerte con una loli pequeña? ¡Listo! ¿Una lesbiana enamorada de una hetero? ¿Con fines sexuales y cómicos? ¡Listo! ¿Una Yandere que en realidad bajo la definición del tropo no es Yandere? ¡Listo! El... ¡Agh! ¡Mierda! ¿El protagonista convirtiéndose en una mujer por ninguna razón? ¡Listo! ¡Oh rayos! ¡Desperté siendo mujer! ¡Otra vez supongo! ¿Es que acaso esta mierda les excita? ¿Esto les para el pene? Todo este cómic está hecho para que a los prepubertos se les alboroten las hormonas. Porque... Pero no se preocupen, los cómics de Yamil están bendecidos por nuestro señor Jesucristo. Y no, Yamil no es un niño, es un adulto de probablemente más de 20 años, solo que mucho más autista que uno normal. Saben, yo estoy en contra de las fechas como el día del amigo, día del padre, día de la madre, etc. Uno honra a su padre, a su madre, a sus amigos, todos los días del año. Esas fechas son solo marketing para seguir sacando plata de nuestros ingenuos bolsillos. Así que recuerden, valoren a sus amigos y sus padres todos los días del año. Bien, hasta ahí, vamos, vamos, bien, supongo. Ah, y el hombre no pisó la luna. Ese es un invento yankee para ganar una guerra fría contra Rusia que nada tenemos que ver. Este tipo es uno de los tantos idiotas que creen que el hombre no llegó a la luna. Porque dice que si eso fuese cierto, a estas alturas ya estaríamos yendo a la luna cuando quisiéramos. Claro, porque el combustible es ultra barato y abundante. Porque para llegar a nuestro satélite no se sacrificó dinero, esfuerzo e incluso vidas. Y ahí es cuando te das cuenta de que Yamil es un completo ignorante y estúpido. Y no me vayan a decir que... Ay, es que los chistes están graciosos. A mí me hacen reír. Es la misma comedia que ves en cada anime pendejo y retardado. ¡Esta mona es plana! ¡Ups! ¡Se cayeron! ¡Es lesbiana! ¡Tetas! ¡Ay! Es que el drama y el suspenso es muy bueno. ¡Ay! Se la quieren violar. ¡Ay! No se la violaron porque poder de la amistad. ¡Ay! Se quieren violar a otra. ¡Ay! La rescataron. ¡Ay! Se va a morir. ¡Ay! La salvaron con una weá que se acaban de inventar. El drama es demasiado caricaturizado y... ¡No es efectivo! ¡Miren esta mierda! Se van a tener que ir. Recibimos quejas de que los vecinos tienen mucho miedo. ¡Ese bebé es diabólico! ¡Vamos, hija! ¡Malagradecidas! ¡Legalmente no te pueden echar por una weá así! ¡Agué o no! Cada día que pasaba, la vida se encargaba de lastimarnos. Más y más. ¡Amor! ¿Quién te hizo esto? No les agrado a mis compañeritos. Obviamente fui a hablar con la escuela y los padres, pero cada vez que quería que me comprendieran era peor. Me dijeron que mi hijo debía acostumbrarse, ya que, por su forma de ser, estos abusos serían comunes. Más que nada por la sociedad en la que vivimos. ¡Bien! ¡No, weón! ¡Así no funciona el mundo! ¿Tú de verdad crees que en un caso de bullying así de severo, el profesor te va a decir... ¡Ah, puta la weá sin la vida! ¡Oh, no! Es que... Es que esta weá es culpa del gobierno, señorita, y de la sociedad. No me venga a preguntar a mí que acaso cree que tengo que responder por el comportamiento de mis alumnos. ¿Qué estará pasando allí? Yo conozco a esa mujer. Disculpe, pero ya no pueden vivir más aquí. ¿Cuántas veces más nos van a echar? Hola, disculpen la intromisión, pero no pude evitar escucharlos. ¿Podrían seguirme? ¡Mami! ¡Un violador! Yomi, no es un violador. Yo lo conozco. Sé más respetuosa, por favor. No, no, no es cierto. No lo conoces. Literalmente. ¡Literalmente! Solo lo conoces porque chocaste con él en el bus. ¿Así es como desarrollas una relación? Así no es como escribes tragedia. Para que algo te dé pena o lástima, tiene que ser creíble. Tiene que estar bien construido. Y los personajes tienen que importarte. Poco o nada nos has dicho de los personajes afectados. Así que, ¿por qué nos debería de importar a nosotros? El único personaje que tiene relevancia es esta tipa. Y lo único que sabemos es que le gusta el yaoi, que ve anime, que le gusta el yaoi, y que disfruta del yaoi. Ni siquiera le importa lo que está pasando. ¿Por qué debería de darme lástima a un personaje tan unidimensional como ese? Luego pasa como algo así de que el niño tiene un demonio dentro y los quiere matar a todos. ¡Ugh! Mira, puede sonar interesante, pero no lo es. Créanme. En donde todo se va a la mierda es en su arco supuestamente más importante. Yami le estaba haciendo su mierda junto a su novia y su hija que inexplicablemente crece, pero los demás no. cuando de pronto salta un dragón porque Yamil accidentalmente lo imaginó. Pues resulta que según este tipo mal dibujado, Yamil tiene poderes para darle vida a lo que sea que imagine. Lo cual es un poder extremadamente peligroso debido a que todo ser humano usa la imaginación involuntariamente. Pero cuando todo parece bajo control, pero parece que el equipo de Dark vive en la otra cuadra porque llegan de inmediato a salvar el día. Justo después llegan estos sujetos, cuando Erandi, la hija de Dark, empieza a manifestar poderes porque cree que están lastimando a Yamil. Pero en una escena completamente cliché, su novio la abraza para hacerla entrar en razón. Y nos enteramos de que ¡Santa mierda! Estos tipos eran creación de Yamil todo este tiempo. Y a nadie le importa un carajo. O sea, cuando sabes que tu existencia se reduce a ser producto de un don nadie, ¿no debería eso afectarte psicológicamente? ¿No debería eso hacerte entrar en una depresión terrible? ¡Claro que no! Porque en el mundo de Yamil todo es más sencillo y edgy. Pero es una historia larga. Les recomiendo que me sigan. Así me explico mejor. ¡No! ¡No! ¡Deja de perder el tiempo y cuéntales! ¡Deja de perder el tiempo y cuéntales ahora, boludo! ¡Guarda copas que no! Ahí explican que Yamil tiene poderes gracias a Dark porque es un científico y brujo al mismo tiempo. ¿Para qué involucrarías a la ciencia si en tu mundo también existe la magia? Y, ¡ah! Créanme, saber del resto de la historia es tedioso, aburrido y no tiene sentido. Erandi, cuando era niña, sufrió una enfermedad o alguna mierda así. Yamil se ofreció para ayudar, le dieron poderes de un puto dios, aparece otra diosa que cree que darle tal poder a un mortal es una decisión inteligente y... no sé qué mierda. Es tan genérico, aburrido, pésimamente escrito. Y ya sé que todo esto parece solo un... meh, he visto peores. Y puede ser cierto, pero es que, rayos, mi imaginación y yo es un cómic muy popular. Me impacta que algo tan terrible llegue a tal nivel. Sus cómics son patéticos, mal escritos, genéricos, clichés, estúpidos, aburridos. ¡Incluso llegan a ser jodidamente enfermos! Monique, en el principio, era una chica lesbiana que su única personalidad era ser lesbiana y pervertida. Se enamoró de Amber, pero decidió dejar sus sentimientos aparte para hacerla feliz. Luego, de repente resulta que ella ya no es gay porque se enamoró del hermano de Amber, Dieter. Ahora, en un arco más reciente, resulta que Monique solo estaba usando a Dieter como objeto sexual porque es una hija de puta horrible. Sin embargo, Dieter no puede parar de pensar en la persona que lo usó y lo trató como la mierda. Aquí es cuando intentan venderte la idea de que eso es verdadero amor y no una horrible relación tóxica. Literalmente, giran en torno al sexo. Pero eso no es todo. Más adelante, intentan forzar una reconciliación que sale de la nada y se soluciona porque Dieter obliga a su hermana, quien es el centro del conflicto, a que bese a su ex novia. ¡Eso está completamente jodido! Primero, obligan a alguien a que bese a otra persona que, además, es de su mismo sexo. ¡Eso es algo terrible! Y mucho más aún sabiendo que Amber ya tiene un novio. Más enfermo todavía es que Monique aceptó sin pensarlo dos veces a pesar de toda la situación. Ella no estaba confundida, sabía exactamente lo que quería y lo consiguió sin recibir ninguna especie de castigo o lección. Lo que hizo fue terrible y se salió con la suya porque Yamil es un pendejo escribiendo historias. En cualquier caso, se hizo heterosexual porque descubrió que besar a Amber no era tan cool como ella pensó. Y todos los retrasados que se hacen llamar sus fanáticos estaban así de ¡Oh, qué bonita historia! ¡Son todos unos enfermos imbéciles! Yéndonos por el lado visual, no mejoramos para nada. Los diseños son todos muy genéricos y extrañamente similares a animes populares. El dibujo es terrible. Las proporciones están todas hechas mierdas. Y... ¡Miren esta cosa! Sin palabras. Y el coloreado es extremadamente básico. Las sombras son solo el color principal pero más oscuro. ¡Este idiota ni siquiera se esfuerza! ¿Sabes que te fuiste a la mierda cuando tus fans, incluso tus haters, dibujan mejor a tus personajes? ¿Y saben qué es lo peor de Yamil? Es que sabe que sus cómics son mierda. Sabe que todo lo que hace es una porquería. Pero le da igual porque no quiere hacer lo que los otros le dicen. Cree que es inmune a las críticas. No quiere mejorar porque es demasiado orgulloso para hacerle caso al feedback que recibe. Está completamente seguro de que no será lo mismo si hace lo que sus fans le piden. Viejo, tú no haces lo que ellos quieren para complacerlos. Lo haces para escucharlos y tratar de mejorar en lo que haces. A lo largo de toda la historia de este webcomic, tus fanáticos y haters te han dicho tus valencias en escritura y dibujo. El primer cómic que sacó es igual de feo que el último. Todo porque Yamil se rehúsa a mejorar en lo que hace. Solo miren las excusas que pone. Leí comentarios que hablaban de muchos cambios que he hecho a lo largo de mis hilos argumentales y hay algo que siempre se olvidan a la hora de criticar y es algo que mencioné mucho pero en la cabecita de esas personas nunca va a entrar. Yo hago a mis hilos argumentales e historias día a día. Todo nace de una idea pero cuando dibujo se me ocurren otras y si me nace cambiar algo lo hago. Por eso puede que genere confusiones pero bueno siempre intento anexar las historias de la mejor forma posible. Me parece irrisorio que yo siendo una persona común pero eso está mal soperútano que hagas cambios porque se te da la regalada gana solo dará para que tu escritura sea terrible. Me parece irrisorio que yo siendo una persona común y corriente no puedo dar mi opinión de películas y otras cosas solo por no aceptar críticas. Yo hago estas pero es que eso te hace un hipócrita tonto de mierda. Claro que todos tenemos derecho a dar nuestra opinión pero qué cara nos vas a poner cuando tú mismo censuras la de los demás. Yo hago estas historias día a día mi intención es entretener ¿y tú te crees que el que hagas eso te protege de la mierda que te tiran? El que lo hagas por diversión no te excusa. Si vas a buscar algo que explote tu mente como una especie de The Neon Genesis Evangelion este sin duda no es tu sitio besos y saludos son los mejores. Nadie te está pidiendo que llegues a ese nivel lo único que te piden es que por lo menos intentes entregar algo de calidad que seas mejor en lo que haces nunca se trató de hacer lo que te dijeran nunca se trató de ser mejor que otros se trató de entregar un mejor trabajo que el que entregaste ayer esa es la inspiración de todo artista que se digna a esforzarse en lo que hace ¿es este un creador de contenido que da un ejemplo a seguir? Sigan elevando el ego de este superútanos si quieren yo no tengo nada más que agregar que no se haya dicho antes soy Derker Bluer del Rincón Antiestrés subo videos cada vez que puedo de nuevo ¡Gracias!